Duocuse es la institución líder en formación técnico profesional de Chile, reconocida por formar personas integrales, éticas, conscientes de su entorno y preparados para los desafíos del mercado laboral. Nos comprometemos contigo para que lleves a cabo un proyecto de vida integral y desarrolles con éxito tu carrera. Por esto, la carrera Ecoturismo está estructurada para capacitarte en el diseño, desarrollo, gestión y administración de proyectos ecoturísticos. También en la operación de productos y servicios en el área del turismo de naturaleza y de intereses especiales que satisfagan las necesidades actuales y potenciales de clientes locales e internacionales, acorde a un desarrollo sustentable según las normas vigentes. Un egresado de ecoturismo presta servicios que impactan a la sociedad desde el punto de vista del aprendizaje obtenido en Duoc respecto a la importancia, el cuidado del medio ambiente. Tus profesores entienden la importancia de ser mentores que guíen tu camino, de motivarte a ser siempre mejor y a enseñarte desde la experiencia. Principalmente el enfoque de Duoc es que el alumno pueda poner en práctica todo lo aprendido en las salas de clase. Por lo tanto dispone de todas las herramientas, tanto técnicas en las aulas como también en terreno. Las carreras tienen bastantes terrenos donde el alumno puede aplicar todos los conocimientos generados en la institución. Actualmente estoy trabajando como coordinador de proyectos de ecoturismo en Valparaíso en las zonas rurales por la idea de rescatar y promover esas zonas rurales, ayudar a la gente, a los agricultores, a los artesanos, a los alojamientos, restaurantes que han sido potenciales pero no se han visto cómo pueden llegar ellos mismos a desenvolverse y trabajar que es el turismo. Por lo mismo nosotros estamos haciendo en este momento asesoría, estamos trabajando con ellos, estamos haciendo creación de rutas sustentables, ayudándoles a conocer cuál es la idea de cuidar la naturaleza y poder trabajarla con ellas. Dentro de la carrera son los terrenos porque son súper relevantes en nuestra formación académica. Podemos aplicar todos los contenidos que vemos en clases y posteriormente los aplicamos en terreno. Los profesores están súper capacitados para este tipo de actividades. Aprendemos a trabajar en equipo, aprendemos a usar equipamiento técnico, etc. Así que creo que es súper relevante en esta carrera. Tu futuro lo comienzas a construir hoy. Solo depende de ti.